¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Calla y Escucha. Nosotros somos Ricardo Puch y Caro Padrón. Un placer acompañarle. Ricardo, me da muchísimo gusto compartir contigo esta pantalla para hablar de este regreso del fútbol a México. Después de 110 días pudimos ver acción, pero una acción entre comillas, porque es este trofeo, la Copa por México, que no sé qué te parece a ti, pero yo siento que no tiene los mismos elementos porque, bueno, no es una competencia oficial, propiamente dicho, y que la gente se quedó más con ganas de que sucediera la liguilla, porque casualmente hay ocho equipos también en este torneo. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Igualmente me da muchísimo gusto saludarte y coincidir a través de estos espacios digitales que le llevamos a la gente. Sí, la verdad es que sí, no deja de ser un torneo de pretemporada y luego además de pretemporada hasta cierto punto atípico de esos primeros partidos que empiezan a jugar los equipos en donde no hay límite de cambios, en pro de preservar la salud de los futbolistas o de los ocho equipos implicados en este torneo, se decidió, por ejemplo, una de esas reglas, ¿no? La de que no haya límite de cambios y entonces vemos cosas como las que vimos en Ciudad Universitaria el otro día, donde América me parece que hace un primer tiempo con cositas interesantes, presentando a buena parte del equipo que uno se imaginará va a ser titular para la apertura cuando arranque a finales de mes, pero para el complemento cambia 10 futbolistas, a los 11 cambió Toluca, solo se quedó Guillermo Ochoa de parte de las Águilas, lo mismo pasó con el equipo que presentó Cruz Azul con muchos jóvenes y que después cambió casi por completo para el complemento con todo y eso le alcanzó para golear a Pumas, entonces sí, termina pasando esto que son partidos de muy difícil lectura o análisis porque evidentemente no hay una continuidad en el juego de los equipos de un tiempo a otro, se hacen demasiados cambios, apenas se van acoplando las ideas, físicamente están encontrando su puesta a punto, lo normal de una pretemporada, el asunto es debatir si es que hacía falta eso o no, ya lo abres tú como la interrogante. A estas alturas bien se pudo haber jugado la liguilla del pasado torneo, seguramente con los mismos problemas físicos porque los equipos pues habrían tenido ese parón larguísimo que tuvieron y tendrían que haber sabido lidiar con eso, pero si se iba a plantear este escenario, pues sí, no deja de quedar ahí la interrogante de entonces por qué no haber tratado de extender, yo soy de los que defendió siempre la postura de cancelar el campeonato porque no había condiciones y a mi parecer sigue sin haberlas, de hecho me parece aberrante que se esté jugando un torneo así y que por ejemplo se utilice la Ciudad de México como una de las dos seres, pero pues bueno, fueron decisiones que se fueron tomando conforme iba surgiendo toda la información. A ver, pero fueron decisiones que se fueron tomando en cuanto, bueno, o por lo menos así lo veo yo, al tema económico porque se dijo desde el gobierno al principio que no se iba a reactivar, luego se cambió un poquito el discurso, se le dio la aprobación a la liga y al fútbol mexicano para que volvieran, pero da la mera impresión de que era esto, la oportunidad de vender derechos televisivos porque bueno, sabemos que obviamente no están las condiciones dadas para que haya público, pero es que tampoco están las condiciones dadas para que exista en este momento fútbol y a mí me surge esta idea porque la gente cuando empezó a criticar o a poner el dedo en el renglón sobre este tema de hacer esta copa, tú dices, bueno, está por ejemplo la International Champions Cup que se hace todos los años en Estados Unidos desde hace algunos años y que le sirve a los equipos europeos para venir y para agarrar fogueo, en ese sentido tú dices, bueno, en cuanto a los cambios le estás dando la oportunidad al equipo de derrotar, de probar porque físicamente también después de un parón es difícil tener a tu plantilla titular y es arriesgado además para estos ocho equipos que eso es otro tema que entra en la conversación de meter a tus piezas fundamentales de cara al torneo que va a comenzar próximamente. A ver, hay una realidad con todo esto que ha pasado de la pandemia que tiene que ver que todas las industrias, todas absolutamente sin excepción, están afectadas y muchas inclusive al borde de la quiebra en el negocio que cada quien se quiera imaginar. El fútbol no era una excepción, el deporte no es una excepción. Nos cansamos de oír antes de que se reanudaran las ligas en Europa cuánto le iba a costar a España, Alemania, Italia, no reanudar o no volver a echar a andar los campeonatos. Se hablaba de mil millones de euros más o menos en promedio lo que le hubiera originado el gasto a la mayoría de las ligas, más o menos, pero por ahí estaban todas esas cifras. México, aunque no alcance seguramente esas cantidades, pues también claramente tuvo afectado su campeonato y una vez que las presiones, porque las hubo para que se pudiera volver a la actividad física y al deporte profesional, en este caso al fútbol, dentro del país y particularmente en ciudades como la de México, pues cuando esas presiones surtieron efecto y se permitió, pues lo que se buscó fue cómo empezamos a ganar otra vez dinero, cómo empezamos a sacar esto adelante que yo... Pero no es lo mismo, Ricardo, era lo mismo de hacer la liguilla, o sea, yo siento que se trató como de disfrazar la cosa, como para que no dijeran que se estaba jugando el resto del campeonato. Sí y no, Caro, porque aquí al final, mal o no designadas, para mí mal designadas las dos sedes, particularmente la de la Ciudad de México, estamos hablando de dos sedes, el torneo de la Copa se está concentrando solamente en dos sedes, haber jugado la liguilla hubiera implicado, porque ningún equipo hubiera seguramente querido dar su brazo a torcer, hubiera que hubiera implicado moverse entre ocho sedes, ¿no? Los ocho equipos clasificados, hacer vuelos, traslados, ir de una ciudad a otra, todo eso evidentemente hubiera disparado los riesgos, eso sí es una realidad, entonces a partir de ahí habría un argumento, si hubiera tratado, si hubiera tenido que buscar una sola sede, como pasará por ejemplo el próximo mes en Champions y decir que en esta ciudad se juegue la liguilla, yo creo que se podría haber hecho, sin embargo, cuando se tomó la decisión de suspender el clausura, para mí fue la correcta, los casos en ese momento en México, como siguen ahora lamentablemente, iban a la alza, no había un descenso en cuanto a la curva de contagios y plantear un escenario para que se volviera a jugar fútbol, era incluso aberrante, tampoco es que hayan cambiado demasiado las condiciones al día de hoy, por eso sí creo que la copa entró con calzador, con una mera necesidad económica, que insisto, la entiendo, pero no la comparto. Y además esto te sirve de preámbulo de lo que va a venir, porque el torneo va a empezar muy pronto y todavía no hay condiciones dadas como para que eso suceda, y a mí sí me preocupa en ese sentido, por ejemplo, MLB ha registrado algunos casos, hablando ya de una liga que está próximamente también a comenzar, el protocolo también ha sido quizá un poquito distinto, en cuanto a MLB, porque los tienen en situaciones distintas, en los campamentos de las ciudades, pero ¿te parece que se va a dar este inicio, pase lo que pase, de la temporada? Porque eso está para mí, lo siento, como está pasando además el tiempo tan rápido, me parece que está a la vuelta de la esquina, y siento también eso, que en este momento no están las cosas dadas para que haya fútbol, y que se tomó una decisión precipitada en poner el torneo y este campeonato. Sí, lo comparto, creo que no era el momento, y después creo que va a arrancar el campeonato, porque si se está reactivando todo y se está reaperturando todo en pro y otra vez tiene que ver el tema de la economía, y no en el fútbol, el país se está reaperturando y los países se están reaperturando porque necesitan volver a echar a andar sus economías, porque si no, las consecuencias de todo esto podrían ser, o ya serán seguramente en muchos sentidos, las nunca antes vistas. Entonces me parece que eso no va a ser la excepción que el fútbol mexicano va a arrancar en las condiciones en las que se esté, como arrancarán otras muchas industrias, bien o mal, yo insisto, sigo sin compartirlo, me parece que tendrían que privar otros intereses y otras lógicas, lamentablemente me parece, Caro, que no va a ser así, y además nada te garantiza, por ejemplo, ya citabas tú el ejemplo de MLB, pensemos en la Major League Soccer, que también arranca ya a partir de este miércoles, de hecho se tendría que jugar ese primer partido entre Orlando y Miami, en Florida, y ni siquiera aislados, y en la burbuja en la que están en Orlando, se han logrado detener o bajar a cero el número de contagios, hay cierta preocupación todavía si esa va a ser una medida suficiente para erradicar contagios, hay que ver qué pasa con la NBA, que va a tener las mismas condiciones, en fin, hoy en día no hay manera de garantizar que todo esto, Caro, quédese, o de alguna manera pases exento Sí, yo siento que fue también una decisión precipitada por parte de la liga, pero bueno, habrá fútbol, lo veremos, lo estamos viendo en este momento, no sé qué tan provechoso sea, porque además hay un resto de equipos que van a tener cierta desventaja también, hay que decirlo, de cara al inicio del torneo, por lo menos los equipos han estado probando, hemos visto piezas, por ejemplo, como José Reyes recientemente, un jugador que debutó justamente en esta copa y que de alguna manera a lo mejor va a pintar para estar en el próximo torneo con más protagonismo. Tenemos que despedirnos, Ricardo, te mando un fuerte abrazo, esto fue Calla y Escucha, espero que nos crucemos pronto, así que gracias por estar allí, sigan con nosotros en las plataformas del líder mundial en deportes. Gracias.